¿Qué? 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 Estoy con la princesa, venimos a San Gaspar. Es acá para Tanala. Y pues hoy es día de reyes, así que venimos a ver que van a dejar aquí qué tanto ponen. Como tipo pueblo aquí parece. Y pues vamos a ver que, cómo lo celebran aquí. Pues de costumbre no hacemos nada, pero me la paso yo en la casa y allá vengo pues con mamá y con mis hermanas, mis sobrinos. Ahí están. Y no sé, de aquí a ver al ratito qué vamos a ver. Estamos creo que cerca del templo, así es que a ver qué sale por aquí. A comprar una chucherita al ratito. Ahí están, ahí están. Y aquí está la alizón. ¡Uy, chiquita! Nos tuvimos que venir en camión y nos dimos una pérdida. Está bien llena. Me están invitando a comer porque ellos ya van a comer, pero no, yo estoy súper llena. Me comí lonche y medio y otro taco de carnitas y suiche y toda la cosa y quedé súper llena. Así que ya al ratito a ver nada más que chuchera me comí. Y pues sí, nos tuvimos que venir en camión pero nos dimos una pérdida y así es que nos tocó agarrar dos para poder acercarnos y ya bajamos para callecitas. Así es que íbamos a venir con la, como la procesión, no sé cómo se diga. Sí, creo que sí. Donde vienen pues con la banda y las camionetas así con los Reyes Magos y gente así vestida como de Reyes Magos y toda la cosa. Pero no, a los de Lora no. Y nos adelantamos. No. ¿Cómo le haces? ¡Bien! 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 ¿Cómo le haces? ¡Bien! ¡Final DC! Están en los preparativos, ya ahora empiezan, creo que vienen en camino ya los a la peregrinación, vean un poquito de esto, cómo va iniciando. Queremos agradecer mucho la invitación del delegado municipal, Sergio Vidal, porque comenta los valores de nuestro pueblo. Tonalá es San Gaspar, Tonalá es Rosario, Tonalá es Coyuna, Tonalá es Santa Cruz, Tonalá es Puente Grande. No se pueden escucharme, pero creanme que todo esto de las danzas, todas las fiestas de los templos me gusta, por el hecho de que te ambienta todo ese tipo de danzas. Es como cuando vas a la romería, que todo el camino van con ese tipo de danzas, está súper padre. Puras tradiciones de aquí, todo en México. Pequeños rinconcitos. Estamos en San Gaspar, ahí está el letrero. Ya está el templo, ahorita vamos a ver si podemos entrar, si no vamos a empezar a esperar a que llegue la peregrinación. Ya puse un puetito de los que en el piso. Mira, Candy. Mi mamá trae a la beba, me quiso ayudar a cargarla. Ay, no me veo. Vamos. Vamos a entrar al templo, a ver si les puedo enseñar un poquito de ahí. Estamos grabando. Bien de choros arriba del alba, de las letras. Vamos a entrar al templo, vamos a entrar al templo, vamos a entrar al templo. Vamos a entrar al templo, vamos a entrar al templo, vamos a entrar al templo. Vamos a entrar al templo. Vamos a entrar al templo, vamos a entrar al templo. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué pasó? ¡Oy! ¡Oy! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Oy! ¡Oy! ¡Qué!